¿Qué es el San Juan del Barrio Mariscal? Un San Juan inolvidable, va a haber entretenimiento para niños, va a haber la mejor gastronomía que se pueda encontrar de comidas típicas en el país me atrevo a decir y sobre todo van a haber una batería de grupos musicales que le van a dar un calor al ambiente realmente fantástico. Le invitamos a venirse a la gente en familias, yo le digo incluso a la gente del barrio que venga con su mascota, la va a pasar muy bien, la gente quiere venir con amigos, todo bienvenidos, vamos a hacer un San Juan inolvidable. El año pasado nosotros logramos contar 16 mil personas, estamos muy entusiasmados y esperanzados que este año pasemos las 20 mil personas y quiero aprovechar el espacio que me dan para agradecer a la Municipalidad de Asunción por el respaldo que nos da, por el permiso que nos otorga para adueñarnos de las calles, para que el público se adueñe de las calles y muy especialmente a las empresas patrocinantes que sin ellas esto no hubiera sido posible. El 25 de junio a las 11 a agendarse para pasar todo el día en el barrio Mariscal.